Música Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre desde Casa Sinergia Cowork iniciando una nueva edición de nuestro programa de conversación Puntos de Vista que hoy viernes tiene como invitado al director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo con él vamos a abordar varios temas en 20 minutos referidos a infraestructura, necesidades que surgen por supuesto siempre en los distintos recintos que forman parte de la red regional de salud así que los invitamos a acompañarnos y luego de esta pausa comenzar este diálogo con el director del Servicio de Salud Aysén Música Bien, ya estamos junto al director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo Quintana para conversar en los próximos 20 minutos sobre el devenir de este servicio que es sumamente importante, siempre está en el radar de la comunidad por distintas cosas y esperamos por supuesto en el transcurso de esta conversación abordar la mayoría de los temas que interesan a nuestra comunidad Juan Pablo, gracias por atender esta solicitud de entrevista, sin duda un servicio sensible para la gente cuéntanos en qué están, luego vamos a ir desmenuzando un poquito algunos temas porque en materia de infraestructura están pasando cosas y han pasado cosas, esta semana también se incorporaron 19 nuevos médicos en formación a las distintas unidades que forman parte de la red asistencial así que vamos viendo la parte vacía y lo que falta por llenar de este vaso tan grande que es el sector salud ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la Patagonia? y bueno, bienvenido a Radio 45 Sur y a Puntos de Vista Muchas gracias Hugo, cuando quieras, feliz de participar ahí en tu programa y recibir la invitación para contar las instancias, las distintas instancias que estamos en el Servicio de Salud yo llegué el primero de noviembre Hugo y lo que me he dedicado desde ese entonces a recorrer la región ya porque los directivos tenemos que conocer las distintas realidades sobre todo las particularidades que tiene esta región de lo dispersa que es o sea, me falta recorrer solo el área norte, la junta y Puyuhapi para terminar de recorrer la región porque es distinto ir a pararse al ministerio a defender un centro asistencial desde solamente el modelo porque las particularidades de la región no dan, o sea, para tener un centro de salud sobre 2.000, 3.000 personas, no te da el número de personas pero sí la ruralidad y la localidad o sea, la dispersión geográfica que tenemos, el distanciamiento hasta el centro de salud más cercano no exige como sector ser más resolutivo en las localidades entonces conocer esa realidad me he dedicado del día uno las particularidades de hablar con los funcionarios, con los usuarios, las distintas dolencias que tienen para entender mejor la región y levantar los distintos proyectos que tenemos que llevar a cabo perfecto, y si yo te apuro y te pido un diagnóstico de esta primera etapa de tu recorrido ¿hay elementos coincidentes desde el punto de vista de la demanda ciudadana, por ejemplo? ¿qué está solicitando la gente en Chile Chico, en Cochran, en Villojín, en sectores más cercanos a Coyhaique? Sí, hay puntos coincidentes, o sea, lo que tenemos, como te mencionaba, lo que pide la comunidad es ser más resolutivo en los sectores, ya, que podamos dar respuestas más rápido y eso tenemos que trabajarlo, o sea, que el medicamento no tengan que acercarse al regional de Coyhaique a Puerto Dicen, a retirarlo, para hacer un viaje para retirar un medicamento de crónico eso tenemos que trabajarlo, vamos a trabajar dentro de este año acercar también las especialidades o sea, no puede ser que vengan a una consulta de especialidades de Villojín hacia el hospital regional de Coyhaique sino que vamos a trabajar también en estas rondas de especialistas en acercarnos a los centros de salud más cercanos también para tener equidad en ese sentido con la comunidad así que estamos trabajando en eso esas cosas coincidimos con la comunidad en lo que mencionaste de los 16 médicos que llegaron son 10 que vienen de recambio o sea, de periodos asistenciales que terminaron desde 2 a 6 años pero son 6 extras que se suman a estos cubos atendiendo también las distintas realidades que tiene la región por ejemplo, va a haber un médico que va a estar en Cocra, ubicado pero que va a ser de rotación para que Caleta Tortel ni Villojín no se queden nunca sin médico en caso de licencias médicas, en caso de cursos para tener más programados va a ser un comodín claro, y no desprover a esas comunidades la Junta también va a llegar a un médico para ayudar también en las distintas, tranquilo también se va a sumar así que estamos trabajando en ser más resolutivos y eso ya las comunidades lo saben ¿me entienden? claro, porque precisamente esa demanda en Villojín la conocimos hace poco, que la gente decía claro, hay una médica y cuando tiene que salir o hacer cualquier cosa queda la posta sin médica eso ya no va a pasar ya lo comunicaron en las comunidades donde va a pasar eso, que va a haber un reemplazante tenemos que ir a formalizarlo en una de estas visitas que yo te dije que fui y surgió la preocupación desde la comunidad tanto de Tortel como de Villojín y nos comprometimos a solicitar este recurso extra que tuvimos ahí las buenas gestiones desde parte de las subdirecciones de nuestro servicio Day de Lorena Guerrero de la de Rural y también con el Ministerio de Salud para que se concretara al corto plazo o sea, esto fue un periodo de gestión de dos, tres meses y llegó ejecutivo tú recién mencionabas algo bien relevante Juan Pablo porque en prensa se ha dado muy buena cobertura a estas rondas de especialistas o de especialidades en el hospital de Cochran que atiende la zona sur y en el de Puerto Cisnes que atiende la zona norte ¿cuál ha sido la recepción de la gente? esto de evitar que esa gente esté 400, 600 kilómetros viajando para venir a Coyhaique y hacerlo en una distancia más corta en un hospital mucho más cercano y con mucho más sentido de territorialidad en su propia provincia como en estos dos casos Sí, la recepción ha sido muy buena de parte de la gente hemos tenido hartas felicitaciones muy bien vistas la idea de ampliar las coberturas hacia otras especialidades también por esto mismo que te menciono la recepción de la gente de los distintos sectores tanto de la zona sur como norte ha sido muy buena valoran el tema de no tener que acercarse a una primera atención o sea, obviamente y ojalá que no lleguen a un diagnóstico que tenga que ser quirúrgico o otro tipo de diagnóstico porque ahí sí van a tener que acudir a Coyhaique pero para una primera atención para un primer diagnóstico es súper bueno es muy bien recibido estamos trabajando con distintas agrupaciones distintas fundaciones en agosto vamos a tener desde el Ministerio de Salud un operativo que se realiza en la Pascua lo vamos a replicar acá también en la región que es de oftalmología otorrino y endoscopía que es muy bueno y la vamos a hacer en la zona sur y en la zona norte así que estamos trabajando también por ejemplo con el Hospital Salvador que vamos a replicar un piloto que tienen ellos para las distintas ahí que están trabajando con Ñuñoa del poli de falla cardíaca que están bien para la prevención y trabajan en conjunto con la área de corte cardiología del Hospital de Salvador perfecto bien aperándose bien vamos al tema infraestructura porque en la generalidad de la red asistencial hoy día la mayoría de las postas están en buenas condiciones hay algunas que han tenido ampliaciones han sido refaccionadas y hay otras que están bastante viejitas entiendo que la de Melinca es una de ellas pero ahí también entiendo que se asignaron unas lucas para poder ampliar un poco entiendo dos boxes más ¿cómo está esa parte? hablemos primero de la red rural de las postas fundamentalmente y después nos venimos acercando para llegar hasta el tercer Cefam si es que podemos empezar ya a hablar de eso Juan Pablo Melinca efectivamente hubo un proyecto de conservación el año pasado que se amplió ahí la sala de espera para el presente año y un proyecto fril para también ampliar el un box de atención tenemos la recepción de este año que va a estar en operación Cerro Castillo Guadal y Villa La Tapera perfecto y inician las construcciones también de la posta de salud rural de Puyuhapi el año firmamos el contrato y va a entrar en construcciones la posta de salud rural de Puyuhapi una nueva en Puyuhapi una nueva en Puyuhapi ya sí también mencionar ahí una excelente noticia para la posta de salud rural es la implementación de internet satelital para las 27 postas de salud rural telemedicina ahí vamos a salud digital el tema de acercar la salud no es solamente presencial también es ocupar las tecnologías que tenemos disponibles para poder acercar la salud así que vamos a tener especialistas vamos a ir sumando especialistas en la estrategia de salud digital para ser más resolutivo haciendo telemedicina también perfecto a veces con pocas lucas se pueden superar grandes problemas porque entiendo que el fril son proyectos que postula el municipio en este caso en Melinca y ustedes obviamente se quedan con la infraestructura que favorece a la comunidad esa modalidad de trabajo se puede dar en otras comunas también director si también se estaba ahí estamos trabajando ahí en conjunto con los alcaldes estamos trabajando con el alcalde de Puerto Cisne por ejemplo porque él va a poner la movilización nosotros vamos a sacar listas de espera ecografía para hacer tamizaje así que estamos trabajando con los distintos municipios de la alcaldía con el alcalde de acá de Coyay que estamos trabajando también en un proyecto para generar unos box de atención en juntas de vecinos así que estamos en conjunto avanzando en la salud también apoyándonos en los distintos municipios hay un ejemplo bien bueno no sé si ustedes tienen la misma evaluación de Chiles Chico que tienen una clínica o un recinto de salud de dependencia municipal que se complementa con el hospital Leopoldo Ortega que está ya en su última etapa de determinación ¿sirve también ese tipo de acciones conjuntas o colaboración mutua director? si suma todo suma a lo que es resolutividad de salud la demanda siempre supera la oferta sobre todo en salud y tenemos que seguir trabajando para ampliar las prestaciones ampliar los servicios que damos y ha sido muy beneficioso el convenio y firmamos un convenio el año pasado con el alcalde de ahí con el alcalde Luperciano de Chiles Chico así que estamos trabajando en ampliar esas coberturas él también está trabajando en ampliar su cartera de servicios de hecho tiene un proyecto para seguir y agregar nuevas prestaciones a su centro de salud municipal pero bueno ya pues llegamos a Goyhaique ahora después de este recorrido rapidito por toda la región porque hace rato se está tratando de licitar el tercer CESFAM de nuestra ciudad capital regional que va a estar ubicado en el sector escuela agrícola entendemos que varias licitaciones se cayeron por un tema presupuestario todo lo que impactó la pandemia hoy día 2024 mayo en que está ese proyecto director sigue vigente está licitándose está en fase de adjudicación que nos puedes contar si está en fase de adjudicación está más vigente que nunca ahí hubo estamos a puerta está en observaciones de la Contraloría que se remitió a las observaciones hace dos semanas ellos tienen 15 días para respondernos así que nosotros esperamos ahí que ingrese la obra de construcción máximo julio de este año hasta está adjudicado entonces está en proceso de adjudicación ah ya perfecto terminó la licitación está en observaciones el contrato que se tiene con la empresa con la Contraloría y ese estamos en el último proceso a puerta de firmar el contrato para que entren a construir la empresa perfecto cuántas lucas al final porque también hubo ahí un problema de presupuesto en principio se tenían dos pesos ahora me imagino que no cuesta dos pesos por todo lo que pasó en pandemia estamos hablando de un CESFAM que es bastante más amplio que los dos actuales que hay en Coyhaique ¿no? o es similar? no es bastante más amplio de los que están los ambos Alejandro Gutiérrez es para 20.000 personas actualmente tiene 37.000 ya y el Víctor Domingo Silva que es para 10.000 tiene 18.000 personas entonces ya están sobrepasados esos dos CESFAM este nuevo CESFAM es para 30.000 personas ya entonces lo que va a hacer es la sectorización y permitirnos tener más cobertura y también aliviar la carga de los dos CESFAM que tenemos dentro de Coyhaique perfecto en materia de funcionarios y funcionarias ahí se redestina lo que hay o se contrata personal nuevo para que funcione el CESFAM nuevo se contrata personal nuevo pero ahí hay un trabajo bien lindo que estamos haciendo e interesante en conjunto con la Universidad de ICER y con el INACAP que son los ambos directores que tenemos que es proyectar la inversión a futuro que tenemos en el sector salud para empezar por ejemplo si tenemos una inversión en Melinca ir a buscar al niño que está estudiando y ofrecerle estos puestos de trabajo que vienen a 5 o 10 años para que generar pertinencia también dentro del territorio porque nos pasa mucho que viene gente de otras regiones está pasa el invierno y se va y nos genera mucha rotación entonces queremos trabajar en conjunto los futuros puestos de trabajo como el CESFAM de Coyhaique que van a ser nuevos puestos de trabajo totalmente no es que se redestinen no se den vuelta los mismos médicos los mismos tens los mismos profesionales son nuevos profesionales que llegan entonces lo vamos a trabajar en conjunto con INACAP y también con la universidad de CESFAM Juan Pablo entiendo que la novedad o lo novedoso del tercer CESFAM es que va a tener un sapo adosado vale decir una especie de servicio de urgencia para que la gente que vive en esa parte no tenga que venir a urgencia del hospital regional eso es así es así más que un sapo es un SAR es un SAR que la diferencia del sapo que tiene laboratorio y también tiene más genología perfecto más resolutividad si entonces vamos a ser más resolutivos vamos a poder descongestionar un poco del hospital regional de Coyhaique para atender por ejemplo los pacientes C4 C5 que tienen menor categorización de riesgo que pueden ir a atenderse y tengan menores tiempos de atención dentro del SAR perfecto que buena noticia porque a veces claro pasa eso que te atienden bien pero si no hay rayos terminas igual yéndote al servicio de urgencia del hospital regional sigamos con temas de infraestructura el hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico yo estoy yendo permanentemente para allá lo veo prácticamente listo están en fase de terminación de detalles ¿en cuánto tiempo más tú crees que va a estar ya en condiciones de iniciar la atención el hospital propiamente tal la parte nueva porque entiendo que la parte de urgencia sigue tendiendo la parte nueva en noviembre más tardar va a estar lista la construcción ahí entran todo lo que viene los permisos de edificación de la DOM la autorización sanitaria entonces el primer paciente deberíamos estar teniéndolo durante el primer trimestre del próximo año pero la construcción se termina este año el equipamiento llega este año y vamos a tener para operación para empezar las autorizaciones durante el presente año hay también mencionarles que hubo un cambio de directora también Lorena se fue para allá Lorena Guerrero la directora que ya tiene vasta experiencia en estos procesos de gestión Lorena ella es médica matrona y puesta en marcha llevó a cabo la puesta en marcha del hospital de Puerto Dicet también si porque en rural hizo una labor bien visible bien interesante seguimos hay dos temas que te quería plantear también y que la gente lo ha manifestado permanentemente que nos puede decir de la llegada de un cardiólogo adulto porque sabemos que el pediátrico ya llegó el doctor Espinoza Ortiz si Espinoza Ortiz que pasa con el cardiólogo para adultos y también entiendo andaban ustedes buscando un par de o un psiquiatra o psiquiatra para el hospital de Puerto Aysén donde también hay una demanda permanente por temas de salud mental si en cuanto al cardiólogo ahí estamos en conversaciones con tres cardiólogos ya y lo más probable que con una terna de cardiólogo ya es porque estamos con el proyecto del angiómero ya de hemodiálisis también que ese proyecto está bien avanzado la idea es tener inaugurado este proyecto a fines del próximo año porque estamos terminando el modelo y la cartera de prestaciones y vamos a entrar directo a la etapa de ejecución ya vamos a postular aquí la implementación la infraestructura directamente por eso digo que vamos a implementar este proyecto a fines del próximo año porque ya la gente en julio se va el neurólogo a capacitarse en el Instituto de Neurocirugía en el uso de la angiografía y el cardiólogo debería estar llegando el primer semestre este año o sea fines de junio a más tardar julio debería estar llegando ya un cardiólogo en la región perfecto residente permanente se viene a trabajar acá por una convicción de vida digamos por una convicción de vida y por un proyecto también que tiene relación con el angiógrafo que vamos a implementar y la idea es tener al menos dos cardiólogos que puedan hacer la rotativa de los llamados de urgencia porque también tener solamente un especialista en la región es recoso sin duda por la licencia médica y otro y en cuanto al psiquiatra el psiquiatra ahí estamos complicados estamos priorizando con telemedicina con otras estrategias también el tema del psiquiatra porque tenemos dos concursos en proceso que tenemos que ver cómo terminan estos concursos la psiquiatría está haciendo una falencia a nivel nacional que tenemos entonces estamos también trabajando en otros modelos de atención priorizar por ejemplo otras patologías por telemedicina y dejar los pacientes neurodivergentes en la atención presencial porque obviamente ellos no pueden hacer atención con telemedicina entonces estamos trabajando en distintos modelos de atención para dar la mejor atención a la comunidad y sobre lo que tú me dices el funcionamiento del futuro COSAM de Puerto Aysén también va a estar supeditado estos vaivenes por la falta digamos de un psiquiatra o va a partir igual va a partir igual eso lo tenemos planificado en noviembre el inicio la puesta en marcha ya del hospital estamos a puertas de adjudicar el proyecto de conservación de la casa de la gobernación que está en Puerto Aysén para entrar a habilitarlo así que octubre noviembre deberíamos estar inaugurando independientemente de la psiquiatría porque hay que recordar que la salud mental es un equipo multidisciplinario que hay psicólogos hay terapeutas hay otros equipos que tienen que intervenir antes de llegar al psiquiatra que es la última intervención que se podría decir de gravedad perfecto antes de cerrar no sé si me puedes contar algo aunque sea bien breve respecto a la posibilidad de que 10 15 años más Coyhaique tenga un nuevo hospital porque entiendo que se inició una fase de preinversión o de preestudio de prefectibilidad no sé cuál es el concepto técnico para ver porque entiendo que el actual ya está como a capacidad máxima y hay que buscar una ubicación una locación donde construir uno nuevo ¿nos puedes contar algo de eso bien cortito nos apremia el tiempo? Sí mira nosotros estamos terminando desde que llegué en noviembre le dimos prioridad también al tema del estudio preinversional hospitalario que es para sacar el nuevo hospital de Coyhaique durante el primer semestre máximo julio con el ministerio vamos a cerrar ese estudio preinversional y la idea es entrar a una etapa de prediseño ahí para una próxima que nos juntemos Hugo te puedo contar porque estamos trabajando también en el terreno y hay posibilidad de terreno que estamos trabajando con la delegación estamos trabajando en conjuntos con bienes nacionales y lo vamos a tener al corto plazo porque para entrar a la etapa de prediseño ya tenemos que tener definido el lugar perfecto entonces estamos avanzando la idea es tenerlo antes de 10 años el nuevo hospital eso te voy a preguntar una década estimativamente más máximo claro con todos los procesos que hay que pasar que son obligatorios obviamente no llegar y construir me parece fantástico cámara para ti esto es como un debate político tu minuto de como decían antes de fama Juan Pablo Bravo Quintana el director del servicio de salud va a ser su reflexión de cierre luego de haber conversado con nosotros en este punto de vista rápido dinámico ojalá hayamos abordado todas las inquietudes que ustedes tienen pero a él le corresponde cerrar Juan Pablo muchas gracias Hugo bueno invitar a la comunidad primero invitarlo a la cuenta pública que va a tener el 16 de mayo ahí vamos también a ahondar más en los desafíos que se nos vienen durante el 2024 y 2025 y mediano y largo plazo también va a afectar a los usuarios que estamos trabajando fuertemente en las distintas instancias y los requerimientos que tienen ellos por ejemplo la fila de atención que tienen para las consultas médicas estamos trabajando en eso también vamos a implementar una ficha clínica electrónica única dentro de la región que también nos va a permitir optimizar los procesos las distintas instancias como te mencioné o sea la idea es que el paciente que se atienda en Villa O'Higgins y se sienta en regional de Coyhaique o Puerto Icel la ficha clínica electrónica transite y para poder tomar las mejores decisiones y optimizar también los tiempos de atención así que estamos trabajando fuertemente y la impronta que queremos darle desde que llegué es acercar la salud a la comunidad que sea más cercana y también salir de descentralizar un poco la región de Coyhaique por eso también vamos a hacer la cuenta pública en Puerto Icelo perfecto gracias director gracias que le sigue yendo bien nosotros cerramos esta entrevista hace rato que teníamos ganas pero como Juan Pablo lo dijo es cachorro todavía es chiporro lleva poco tiempo acá había que tener un poco más de injundia como decía una señora muy querida para poder preguntarle todas estas cosas y él estar en condiciones de responder tal cual lo hizo hoy día sin ningún tipo de vetos así que qué bueno que la salud esté funcionando tanto en la infraestructura como en las necesidades de profesionales técnicos y personas que están vinculadas a este rubro gracias que te vaya muy bien y gracias a ustedes por acompañarnos luego de esta pausa cerramos nuestro programa bueno siempre es bueno estar al tanto de lo que ocurre en salud sobre todo en inversión hospitalaria en postas y en CESFAM y por supuesto también en dotación de especialistas que son demandas muy sentidas en nuestra región de Aysén esperamos haber cumplido sus expectativas con esta conversación que mantuvimos con el director del servicio de salud ya que sin duda esta es una de las temáticas más importantes y más sensibles para nuestras comunidades el próximo viernes los invitamos a acompañarnos nuevamente porque estaremos desde este mismo lugar y a través de Aysén Televisión y Radio 45 Sur además de Radio La Melincana transmitiendo una nueva edición de Puntos de Vista me despido que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en 7 días más Aysén Televisión Aysén Televisión con la mezcla con la mezcla